Por favor, burrito, ya no le aflojes Que por ti en Belén hoy será Navidad La Virgen María en tu lomo suspira Porque el niño duerme, me sigo en tu andar La Virgen María en tu lomo suspira Porque el niño duerme, me sigo en tu andar Demorale el sueño, dale tu calor Porque tu sudor el rocío será Tus ojos cansados reflejan la estrella Y alumbra tu huella en la oscuridad Tus ojos cansados reflejan la estrella Y alumbra tu huella en la oscuridad Y fue un domingo que en otra vez Sobre su lomo a Cristo cargó Y entre las ramas de olivos verdes El Señor lo acarició ¡Ay, cómo el burrito quisiera ser yo! Burrito has llegado, ya estás en Belén El niño ha nacido y tú duermes con él Descansando olidos, tus pasos roídos Tu boca es espuma de agua y de sed Y dicen que un día alguien me contó El burro al niñito al oído le habló Niño, si tú quieres cuando seas mayor Déjame llevarte a la resurrección Niño, si tú quieres cuando seas mayor Déjame llevarte a la resurrección Y fue la Pascua aquel otra vez Sobre su lomo a Cristo cargó Y entre las ramas de olivos verdes El Señor lo acarició ¡Ay, cómo el burrito quisiera ser yo!